Hola, estamos a la entrada del parque estatal Red Rock y aquí atrasito está la estación de los Rangers pero ya estamos viendo un poquito del escenario de lo que vamos a ver un poquito más de cerquita aquí vamos a ir a pedir a ver si tienen un mapa, vamos a aprovechar para ir al baño pero pues acá no está muy difícil ver porque se llama el Red Rock las montañas, las piedras enseñan las piedras de color rojizo ahorita las vamos a ir a ver más de cerquita, a ver si se puede nos acercamos más hacia las formaciones rocosas hasta estas piedras esta es la de la campana y esta es la de la corte, el courthouse y venía preocupadón porque en el mapa se muestran estos estacionamientos estos puntos de avistamiento pero pensé que iba a estar en el pleno desierto sin nada de gente, sin nadie alrededor no hombre, hay un montón de negocios hay una, pues un pueblo chico ahí está bien fácil cuando agarren es el 179 está todo bien identificado, cero problemas hay restaurantes, hay hotel, hasta campo de golf así que el camino está bastante, bastante bien sin ningún problema, sin ningún problema de perderse acá está también el Castle Rock está bastante divertido viendo, viendo piedras de color rojo este es el courthouse vista otro paradero, luego luego pasando el Bell Rock vista y pues vemos otra vez la campana ahora por Detroit pero aquí presenta una vista más clara más amplia, lateral de la piedrota del courthouse que es ese que está acá de frente ahí está el courthouse se ve bien y para los aventureros que tengan tiempo ellos tres no ahí le pueden dar y caminar y caminar y caminar hasta llegar a las piedras ahí van nos movimos un poco al norte y hacia el oeste en este punto de avistamiento de la piedra catedral pero no hay lugar no hay lugar para estacionarse hay muy poquitos lugares y están bien peleados y el asunto es que la gente deja su carro estacionado porque se van a caminar y de hecho por allá si le buscan y le buscan hay gente trepada por allá caminando y eso hace complicado miran siempre si se fueron y pues ahí están esperando está complicado aquí sí el estacionamiento aquí en la piedra de la catedral pero ahí está ahí está bastante divertida este sí es una piedra que está compuesta de varios aquí no se alcanzan a ver pero aquí hay varios varios compadres ahí paralelo vámonos porque no hay lugar y este es otro de los atractivos del Red Rock State Park algo así Red Rock State Park nada más que este sí este sí lo hizo el humano la capilla la capilla de la Santa Cruz Holy ¿Cross? ¿Holly? algo así esa que está ahí arriba estamos en el estacionamiento de abajo aprovechando que hubo un espacio vamos a caminar poquito a ver si está abierto a ver si la conocemos por dentro y si no pues por fuerita nada más de más de cerquita está buena la subidita ahora me voy a sentar aquí por fin, por fin llegamos ay hasta la voz se me quebró por fin llegamos a la catedral si está abierta vamos a conocer dice que si te paras en esos pies pues esto va a ver hoy sí si es de bequito y salimos y así te recibe la salida ya va para 70 años de construcción se construyó en 1956 ya celebraron sus 50 años los 60 ya mero los 70 también justo al norte pasando Sedona está este puente el puente Mitli algo así donde tiene esta vista más piedra más piedras color rojo y el puente mismo vamos a ver el puente y el puente diseño de qué diseño el puente porque no construyen del centro para abajo porque eso necesita mucho más material le falta libertad a ese no le falta nada si le faltara algo ya se hubiera caído y para qué se ocupa el puente si está alto necesito necesito una pintadita el puente allá va el río ahí va el agua vamos a ver